Este día nos hemos desplazado hacia la avenida Conscripto, entre el Anillo Periférico y Boulevard Pípila. Y es que a lo largo de este trayecto hemos tenido una importante presencia policiaca, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, así como estatal. Concretamente, frente al campo militar número uno, desde la puerta número uno hasta la puerta número tres, hay esta importante presencia policiaca, tanto en la parte externa como en la parte interna de este campo militar. Oficialmente no se ha dado a conocer el motivo de esta importante presencia policiaca. Lo que sí se sabe es que el día de hoy se estará llevando a cabo una reunión entre los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, allá en Palacio Nacional. De los resultados de esta reunión podría determinar si hay algún tipo de movilización en esta zona. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.